Bueno amigos, pues hoy os vamos a hablar de las Begoñas, de la Begoña Siempreflora, de Begoña de Jardín. Hay varios tipos de Begoña, pero hoy vamos a hablar de la Begoña de Jardín. Mirad, la hay en hoja verde y en hoja oscura. ¿Veis? Las dos son rojas, pero con dos tonalidades. Normalmente la gama de colores es blanco, rosa y rojo, ¿vale? ¿Por qué os voy a hablar de ella? Porque hay gente que le gusta regar poquito, pues es una planta que aguanta mucho la sequía en verano. Vale para dentro casa con mucha claridad. Con mucha claridad las podemos tener dentro casa y nos pueden aguantar dentro casa de un año para otro perfectamente. Y también cogen pocas enfermedades. O sea, si no os pasáis con el agua con ellas, que lo que más la atraca es la podedumbre, la botritis, va a coger poca enfermedad la Begoña, que es un jarnican bueno para no tenerlas que fumigar tanto. Pues nada, ya sabéis que para vuestros jardines, para la gente que le guste regar poquito, os va a aguantar bien todo el verano porque aguanta bastante la sequía. Pues nada, y esto va a lucir en vuestros jardines muy bonito. Y en las ventanas de las casas las podéis poner, que lucen en las ventanas bastante bien. Llenáis una jardinerita y ponéis dos o tres y quedan muy bonitas. Y es una planta para este verano para que luzcan vuestros jardines y en vuestras casas muy bonitas. Pues nada, amigos, ya sabéis, si tenéis alguna pregunta no dudéis en consultarme. Un saludo y ¡Arriba la agricultura!